Es bonita y es bonita, ahí la ves do'laga Por el suelo, ahí es que es bonita Por el suelo, ahí es verdecita Por el suelo, ahí la ves do'laga Por el suelo, ahí la ves do'laga Por el suelo, ahí yo la sembré Por el suelo, ahí yo la sembré Por el suelo, ahí la ves do'laga Por el suelo, ahí la ves do'laga Por el suelo, ahí yo la sembré 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 Hay la bestolaga, hay la bestolaga Hay yo la sembré, hay yo la sembré Hay la bestolaga, hay la bestolaga ¿Quién es que dice que yo? Hay la bestolaga Hay la bestolaga, hay la bestolaga ¿Quién es que dice que yo? Hay la bestolaga Hay la bestolaga, hay la bestolaga Hay yo la sembré, hay yo la sembré Hay la bestolaga, hay la bestolaga Hay yo la sembré, hay yo la sembré Es bonita y es bonita, ¡ay la vez do'laga! ¡Ay la vez do'laga! ¡Y de qué dice que yo bailo a bezo laga!